Música Póngase de pie, abra la palabra en el libro de Salmos capítulo 84 Salmos capítulo 84 Y quiero hablarle de dos ingredientes indispensables Hoy que está de cumpleaños suena bien todo, maitro Amén, buenísimo, ojalá no venga vol Pero bueno, vamos al boom Salmos 84 nos habla de algo importante, de una mezcla indispensable ¿Cuántos trajeron sus manos a la casa del Señor? Hágame un favor, ponga la Biblia, el celular no Ese cuídelo, porque el hermano es algo ratero, amén Pero si tiene la Biblia, póngala por favor en el asiento Que vamos a hacer un ejercicio muy básico Con sus dos manos el día de hoy Se llama los ingredientes o elementos indispensables Diga conmigo, fortaleza Valentía Fortaleza Valentía Una a los dos De ahí viene la fortaleza y la valentía De la oración El salmista en el capítulo 84 el día de hoy Nos dice cosas maravillosas como Bienaventurado los que habitan en tu casa Y perpetuamente te alaban Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Oremos al Señor Padre háblanos al corazón en esta noche Gracias por nuestros invitados Por las muestras de cariño Por los amigos que están a la distancia Por todos aquellos que hoy predican tu palabra Con el anhelo y el deseo que otros vengan al conocimiento de ti Oro por aquellos que están cansados y debilitados Para que hoy podamos encontrar fortaleza y valentía A través de la oración En Cristo Jesús lo pedimos todo En la iglesia dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Salude a su vecino Dígale que bueno ver en la casa del Señor Por favor ubíquese Ya vio que estamos reparando los baños Eso nos va a tomar 90 días Pero los baños están siendo sustituidos Por baños portátiles que están muy limpios A mi no me gusta la palabra Aseado Aseado Pero están aseados Están limpios Por favor aguántese hasta llegar a casa Amén Pero bueno vamos a la palabra A ver Sóquela compadre Yo lo digo A ver haga el ejercicio Fortaleza Valentía Una vez más Fortaleza Y valentía Hoy cuando llegue a la casa Dígale a su marido Te voy a dar con la fortaleza Y con la valentía Amén Dice hermana Es importante que nosotros entendamos Que la fortaleza del creyente Está en nuestra debilidad Esto parece paradójico La fortaleza del creyente Está en la debilidad La fortaleza del hombre normal Está en el ejercicio Está en los títulos Está en sus posesiones Pero la fortaleza de un cristiano Seguidor de Cristo Está en su debilidad La palabra dice Cuando soy débil Entonces soy Bien Eso significa que la fortaleza nuestra No viene de nuestra experiencia No viene de nuestra personalidad No viene de nuestra capacidad Sino que nuestra fortaleza Proviene y viene de Dios Alguien dice amén Y ya le voy a enseñar ¿Por qué? Si usted está cansado El día de hoy Si está abatido El día de hoy Tiene todita la razón Pero probablemente Usted ha crecido demasiado De tal forma O de tal manera Que ha invisibilizado A Dios en su vida En lo que yo trabajo Que es el ministerio pastoral Habemos muchos pastores Que parecemos actores de cine Y somos tan grandes Y nos creemos tan importantes Y somos tan influyentes Y somos tan soberbios Y nos promovemos tanto Ya no se habla de Cristo En el púlpito Se habla del pastor Y la gente tiende a darle Carreta a uno Y a halagarlo Yo puse un meme El día de ayer O esta mañana Que decía Cuidado con los halagos Porque mi abuelita Primero sobaba la gallina Y después le torcía el buche El que entendió Entendió Mujeres Espero que hayan entendido Amén Dice la hermana Y a todas Descuesada Pero bueno El señor sabrá Amigo y hermano Si usted quiere fortalecerse En el señor Ríndase a sus pies Deje de luchar Usted solo Deje de intentar Conseguirlo Y dígale señor Voy a cumplir Lo que tu palabra dice Y tu palabra dice Separados de mi Dice el señor Nada podéis hacer Deje de luchar Deje que Dios Pelee por usted Tiene que saber Que las armas Que usted tiene La fortaleza Que usted necesita No viene de su capacidad Sino que proviene De Dios La palabra Si me quiere acompañar En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice Fortaleceos En el señor Y en el poder De que dice De su fuerza No lo haga solo Fortaleceos En el señor En pocas palabras Cuando abrimos Las puertas De la iglesia Media semana Lo que pretendemos Los predicadores Y los que están En la banda Y los que acomodan Y los que cuidan A sus hijos Y los de sala cuna Y los de educación especial Y los de lenguaje De señas Es que usted salga De esta casa De Dios Fortalecido No motivado Son dos cosas Completamente diferentes Las iglesias Hemos apelado A la motivación Como un medio Para que usted Conquiste sus metas Esto no es un seminario De empoderamiento Esta es la casa De Dios Y usted puede animar A la congregación Y para Esta mañana Yo vine muy temprano Y me gozo De ver a los hermanos De amaneciendo con Dios Al terminar la predicación Había una repartición De tamales De café De chocolate De pan francés Y le digo Si sus pastores Les amaran de verdad Rábano Les darían en la mañana Porque hace un montón De calorías Y de manteca Los tamales No lo llevan Más que al hospital Para ahí va todo el mundo Hay que motivarlo Hermano Venga al culto Van a haber pupusas Hermano Venga al culto Va a haber pan con frijoles Alguien dice a mí Que ricos son Y mire Pero son más ricos Cuando son ajenos Hermano No se acuerda usted Que llegaba a la escuela Y siempre la comida Que su mami le ponía A usted no le gustaba Y que hacíamos nosotros En la escuela Nosotros canjeábamos Te cambio el pan Por tu hermana No, no Tampoco Pues si Que no es lo de pan Vivir el hombre ¿Me entiende? Usted andaba canjeando Las cosas Porque no le gustaba El día que la iglesia Entienda que lo que necesita No es motivación Sino fortaleza Usted va a ser Una persona imparable Esto lo voy a probar Lo dijo un salmista Aunque un ejército Acape contra mí Aunque contra mí Se levanten guerras Alguien dice Amén esa palabra El día de hoy Usted no necesita Motivación Necesita fortaleza La fortaleza Bueno Gloria a Dios Y se la va a dar La fortaleza Pues proviene de Dios Vamos al texto Dice Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Hablando a los creyentes Pablo le dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Fortaleza La palabra fortaleza Katei Del griego Significa también Fuerza, potencia O poder La potencia Para seguir peleando Contra las acechanzas Del enemigo Hay días que nosotros No funcionamos Por motivación Funcionamos por disciplina Usted funciona Con motivación Va a terminar mal Porque para motivarse Se compra Una cartera De cuatro mil pesos Con dos motivadas Ya quebró El hombre para motivarse Compra cualquier otro tipo Que lo motive En un desplazamiento Usted necesita Disciplina Porque la disciplina Supera la motivación Esta mañana Estuvimos en Roigal De Cameron Compartiendo con 42 líderes Del ministerio cosecha De San Francisco California Para llegar para allá Con el tráfico De los chorros Son dos horas y media Y para volver Otras dos horas y media Y lo que hacíamos En la predicación Es otra hora y media Y de repente dice Hermano yo estoy muerto Pero es que esta No es motivación Es disciplina Pero no siga peleando Solo Dígale Señor Yo me rindo Ante ti Y necesito ¿Qué necesito? Fortaleza ¿Cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza Viene de Dios Pero no la va a conocer Hasta que no se declare débil Hay problemas Hay problemas que en su casa Usted no lo va a arreglar Presionando Hay problemas que usted En su empresa No lo va a arreglar Gritando Hoy hablaba con un empresario Que es un buen asesor Y un buen consejero Me dice Mira pastor La situación está así Esto va para acá Y esto va para allá Yo no me he abatido Porque con abatirme No resuelvo nada ¿Lo quiere decir conmigo? Con abatirme No resolvemos Nada Pónganlo en las manos de Dios Pónganlo en las manos de Dios Los que tienen hijos Pónganlos en las manos de Dios Los que tienen pareja Pónganlo en las manos de Dios Los que tienen empresa Pónganlo en las manos de Dios Esa es la fortaleza Que el Señor nos da Y le quiero contar algo Vaya conmigo a Jeremías Capítulo 9 Versículos 23 y 24 Si no maneja muy bien la Biblia No se preocupe Vea las pantallas La palabra del Señor dice Así dijo Jehová No se alaba el sábio En su sabiduría O sea En su conocimiento En su título En su estatus Ni en su valentía Se alaba el valiente Ni el rico Se alaba en sus riquezas Mas alabes en esto El que se Hubiere de alabar Dos puntos ¿En qué debe alabarse? En entenderme ¿Y qué? Vaya El Señor no lo va a defraudar Hermano Por eso la palabra dice Que Dios no es hombre En hijo de hombre Para que mientas El Señor no va a defraudar Yo no sé ¿Qué imagen proyectamos Los religiosos O los pastores Cuando decimos Venga a la iglesia Yo ahí no voy ¿Y qué es lo que usted cree Que pasa aquí? Aquí nos fortalecemos En el poder del Señor Quiero anticipar un poquito Por eso la palabra dice Todo lo puedo en Cristo Que me Ya no pelee solo hombre Hay personas que Hacen tanta publicidad De lo que hacen Hablo como empresa Que está correcto Hablo como persona natural Que está bien Hablo como Como una soltera madura O un soltero maduro Que mire Ya cálmese Déjese encontrar Pero que triste Que nadie lo anda buscando Y usted dice Aquí estoy Y pasa No y no vamos a querer Déjese encontrar Pastor yo sigo esperando El príncipe Ya me casé Vamos a la palabra El Señor ¿Qué dice la palabra En Jeremías 9.24? Léalo conmigo Mas alábese En esto El que se ha de alabar En entenderme ¿Qué dice? Y conocerme El que conoce a Dios Sabe que Dios No lo va a defraudar Tengo un Dios Que todo lo puede Y nos da todo lo que Amén No te va a defraudar En eso alábese Mira Me contaron Que te fregaron No hombre hermano Esperate La última palabra La tiene el Señor Llegó la noticia Llegó un examen Llegó el resultado De un examen Y tienen razón Los médicos Tienen razón No lo están haciendo Por molestar El especialista No lo está haciendo Por molestar ¿Y qué dice el examen? Es de muerte La Biblia no dice eso Un buen amigo Del Señor Jesús había muerto Y le dijo Mira fulano Está muerto Y el dijo Esta enfermedad No es de muerte Es para qué dijo Para la gloria de Dios Alguien recibe esta palabra El día de hoy Amén En la etapa que está pasando No es de muerte Es para la gloria de Dios Él se va a glorificar Fortalezcase en el Señor Y no en su propia fuerza Cansado del camino Sediento de ti Claro un desierto cruzado Sin fuerzas se ha quedado Este es el mensaje Vengo a ti ¿Cuánto más va a esperar hermano? ¿Cuánto más va a esperar? ¿Por qué insiste en querer que Yo puedo? Yo puedo Si está bien Si yo entiendo que usted puede Pero es más poderoso Él Por eso la palabra en el texto Dice Mayor es el que esté en nosotros Que aquel que esté en el mundo Entonces si quiero yo Recuperar mi fortaleza Debo de entender Que la fortaleza No viene de mí Proviene de Dios Por eso decía Efesios 6 10 Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza En segundo lugar Dice Jeremías Capítulo 9 Versículo 23 Versículo 24 Que si nos vamos a alabar en algo A gloriarnos en algo Que sea en entenderle Y en conocerle Que Él es Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia En la tierra Tres cosas Repítela conmigo Las tres cosas que hace Que la primera que hace Juicio La segunda Justicia Y la tercera Ahí está No lo va a defraudar Lealo conmigo Para que nos quede Por favor ahí La palabra en el segundo versículo Dice Juicio, justicia en la tierra Porque estas cosas quiero ¿Quién dice? Jehová Si Él es misericordioso No lo va a dejar ahogarse Mi papá siempre me decía Como Él era aficionado a los autos Porque era corredor de autos Me decía Mira Métete en un buen nillo Hombre Métete en un buen nillo Sácate un buen carro Hombre Ahí anda con carnos Métete Ya cuando veía que yo No quería Me decía Mira Hagamos una cosa Anda Sácalo Y te voy a dar la firma Si te trabas Te meto preso No vea que no decía Si te trabas Decía Yo pago Hombre Yo iba ya No sé cómo decir esta palabra Hoy se dice empoderado Amén Aquí entendieron Unas hermanas Como llega uno así Cuando ya va Va como Ajá Le voy a hacer la sella Y usted dice la palabra Pero Entraba ¿Cómo entraba? Así entendió ¿Verdad? Ajá ¿Y por qué? Porque yo estaba seguro Que mi padre No me va a dejar solo Te tengo una noticia Dios siempre ha estado contigo Lo dice su palabra No te dejaré Ni te desampararé Fortalézcase En el Señor Y en el poder De su fuerza Amigo Lo que nos está invitando El día de hoy Es que por más fuertes Que nosotros Seamos En algún momento Nos va a pegar el cansancio Yo ya no tengo 30 años A los 30 años Al terminar el culto Ey ¿A dónde vamos? Vamos a ir a comer Vamos allá A la plancha En la 5 de noviembre Una pupusería Que estaba por una lavandería Ey Allá van a estar Vamos O mira ¿Y por qué no nos reunimos? Ay Starbucks Amén Trozo de indio Pero bueno Vamos a Starbucks A gastar 5 pesos En un café de 50 años Vamos Papá ya está terminando El culto Y me pongo el gorrito Y mire En algún momento Te va a llegar Si la señora Era la más bailarina De la casa Hoy ni la cumbia La despierta Nada Va a llegar el momento Que dice la palabra Vaya conmigo A Marcos Capítulo 14 Versículo 38 Aquí hay una clave Velad y orad Para que no entréis En tentación El espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne ¿Qué dice? Se cansa Se cansa Amor Pagaste el recibo Amor Pagaste el agua Amor La colegiatura Los niños Amor El internet Amor La cuota del carro Amor Te olvidaste el seguro Amor Fuiste a hacer las compras Llega un tiempo Que dice Mira ¿Sabes qué? Ya pará Ya estuvo Acepté un lado Desaparecerte Porque uno se cansa Pero me encanta Que la Biblia Habla que el amor De Dios Nunca Deja De ser Entonces vamos Aterrizando En el primer punto Nuestra fortaleza No es la misma Que la fortaleza De los hombres De la tierra Nuestra fortaleza Proviene de parte De Dios Nuestra fortaleza Crece y se desarrolla Conociendo a Dios Estando seguros De lo que el hace Y de lo que el va a hacer Dice La palabra del Señor En Marcos capítulo 14 Versículo 38 Le hablamos una vez más Velad Y orad Ok Hicimos el ejercicio Al inicio Hagámoslo de nuevo Diga conmigo Fortaleza Y valentía Oración Fortaleza Y valentía Esa es la clave Me debo de fortalecer Venimos al culto Porque me vengo A fortalecer Me congrego el viernes Porque me vengo A fortalecer Oro al Señor Porque me vengo A fortalecer Alabo al Señor Porque me vengo A fortalecer Me encantan Los muchachos de alabanza ¿Cuántos se gozaron Esta noche? Estaba ahí El líder de alabanza Dando lo mejor Kim Jong Il Amén Igualito Amén Lo tenemos en el taber Kim Jong Il Estaba alabando al Señor Y ellos se gozan Y saltan Y vienen Y van Y como hacen tomas Yo estoy en la oficina Aquí atrás Siempre viendo En el tricaster Vean la toma Tal Estamos viendo Todo de repente Wow Yo vi gente que estaba Y terminó Fortalecida De verdad Se lo digo Unos rostros Que decía Señor Gracias Porque así como usted Alaba A mí me motiva Y también vi personas Aplastadas y derramadas En la silla Porque no sienten nada Porque no tienen nada Esas son las que me afligen Las que vienen Religiosamente A ver ¿Qué pasa? Ay no sé ¿Y vos qué sentís? Hambre Y el gran derramamiento Del espíritu Que tenés vos aquí Y la mujer Porque la carne No disierne Las cosas del espíritu Es bien importante Velad Y orad Para que no entréis ¿En qué? En tentación Una persona No fortalecida O débil Se cansa más rápido Una persona No fortalecida O débil Renuncia Una persona No fortalecida O débil Retrocede Una persona No fortalecida O débil Niega la fe Pero cuando usted En su corazón Usted solito Puede decir Yo sé en quien he creído Usted va por buen camino Usted ha sido fortalecido Amigos y hermanos Cuando aprendemos A confiar En la fortaleza De Dios En lugar De la nuestra Alcanzamos Nuevas alturas Yo veo Esta iglesia Veo A su familia Veo A sus hijos Hoy estuvimos Atendiendo Privados De libertad Hoy atendimos La gente De las calles E indigentes Hoy atendimos A los hermanos De las sillas de ruedas Con Johnny and Friends Hoy atendimos A los hermanos Del seminario teológico Allá arriba Hoy atendimos A los alumnos Del colegio de Israel Hoy atendimos A todos los que Escuchan Radio Bautista Hoy atendimos A todos los que Ven Canal 17 Y estamos A esta hora de la noche En un culto Que glorifica a Dios Esto no es posible Si Dios no está En este lugar Es imposible ¿De dónde viene Nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza Viene de él ¡Uy! ¡Qué buen liderazgo! En absoluto Nosotros solo somos Herramientas útiles Al reino de Dios Cuando usted está Fortalecido Usted va a otro nivel Este libro Le va a costar Encontrarlo Especialmente Porque no lee La Biblia Se llama Habacuc ¿Cómo se llama? Abracadabra Habacuc En el libro De Habacuc Capítulo 3 Versículo 19 Dice la palabra Jehová el Señor Que dice Es mí Voy a hacer una pregunta ¿A cuánto le gusta El café aquí? Voy a volver a preguntar Solo mujeres ¿A cuánto les gusta El café aquí? Amén ¿Varones que les gusta El café? Varón que toma té Tengo mis dudas Solo digo A ver De manzanilla Vamos a orar Por liberación Es que el café Es lo máximo Hermano Amén Oigan ¿Sabes qué es terrible? Es que la cara suya Y la mía Antes del café No es la misma La cara después del café Es como que Rapidito Pero es que A uno le cambia It restarts you Le pega Ahí va Lea conmigo Bakuki Dice la palabra Jehová El Señor Es mi fortaleza El cual hace Mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace Alguien dice Amén esa palabra Estoy cansado Tiene toda la razón Es que me siento débil Tiene toda la razón Y está sucediendo Porque no se ha fortalecido No Usted está animado Y va a los cultos Tú lo puedes Decláralo Recibelo Decláralo En tu vida Y cuando llega a la casa Tiene los mismos problemas Le voy a dedicar Una canción Creo que la cantaba Julio Iglesias Y decía Tropecé de nuevo Oigan los hermanos Qué terrible Padre Manda juego Con la misma laraca Lo van a tener Motivándolo 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 A mí no me motive Deme algo Las abuelitas Cuántos han tomado Ese caldo Que las abuelitas Hacían Un caldo Pero bravo Hasta de garrobo La gente es enferma Estamos de visita En Houston En el tabernáculo De Houston Y ustedes saben Cómo le dicen A las lavanderías En Houston Las lavanderías de ropa Le dicen Huachaterías Y pegado A una huachatería A una lavandería Hay un restaurante Salvadoreño Y decía Consomé Es la palabra Que buscaba Consomé De garrobo 18 dólares Las tacitas Yo creo que De gato Fíjense Pero bien Usted sabe Y de dónde va a cargar Garrobo En Houston 18 Y la gente llega Y a saber Si de sobre A ver Sopa Maggie No mi amor Vení para acá Ah si Chineame Que no puedo caminar Y le dan La haraca A uno No Dios te fortalece Hermano Y dice La palabra En Habacuc El cual hace Mis pies Como de ciervas Muy ágiles Y en mis alturas Me hace andar Quiero decir Que el Señor Nos da fortaleza Y nos da A sus hijos Para ayudar A los demás Busque conmigo Primera Timoteo 1.12 Dice la palabra En primera de Timoteo Doy gracias Al que me No le oigo ¿A quién le da gracias? Al que le Fortaleció A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo Por fiel Poniéndome en el ministerio La fortaleza Que Dios te da No es para que sea grande Es para que ayudes a otros Hay momentos Que nos vamos de viaje Y le conté el mes pasado Porque hacemos una iglesia Por mes Esta iglesia Nos tocaba el día De mañana Y le digo a Jorge Jorge no puedo hacerlo Vas tú Ya cambiamos esto Cambiamos lo otro Vas tú Te toca Es el diplomático Dale viejo Dale para allá Hay muchas cosas sucediendo A la vez Tengo que parar Pero en esos viajes Llegué al lugar Y por cosas de la vida No pude hacer la conexión Ay dije Señor No solo llegar un día tarde Al trabajo Un día tarde A la casa De pelado Ver donde come Ver donde duerme O quedarse en el mismo aeropuerto Pero me encantó La persona que me atendió No se preocupe Yo le resuelvo A ver Dígale a su vecino Por favor ahí No se preocupe Dios le resuelve No se preocupe Es darle fortaleza Darle ánimo Todo va a estar bien Es como ver a alguien con hambre Tener dinero en la bolsa Y no darle de comer Cuando usted ve Indigente No se detenga A orar por él Dele de comer Hermano Es el error De todas las iglesias De aquí Estamos orando Dice Como que estamos orando Ayudale hombre Comprale un plato De comida Pero el Señor Nos fortalece Para que seamos De bendición Gloria Se lo va a dar Dérselo de corazón Dios nos fortalece Para que le demos bendición A otro Lo voy a volver a leer Primera Timoteo Capítulo 1 Versículo 12 Dos gracias a Dios Al que me fortaleció Mire hermano Le voy a contar una cosa En mis peores problemas Voy a ocupar una palabra seria Depresiones Ni la chequera Más grande Ni el depósito A plazo Más grande Ni el diamante Más grande Ni el reloj Más fino Ni el carro Mayormente deportivo Me ha llenado Como la palabra El Señor Él no te lo da Para que tú seas grande Él te lo da Porque Él es grande Y quiere que su nombre Sea conocido Dios nos fortalece También Para enfrentar La persecución Nunca le han tirado Hate en redes sociales Quiere que le cuente Que se siente Terrible Terrible Personas que usted no conoce Y tampoco le conocen Escriben Ponen Publican Dicen Difaman Duro Son cuervos volando En el lomo de las águilas Tienen nada Nunca han hecho nada Nunca van a llegar a nada Pero son durísimos Vaya conmigo a 2 Timoteo Capítulo 1 Versículo 8 Corra conmigo 2 Timoteo Capítulo 1 Versículo 8 Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Bien Habiendo dicho esto Podemos decir que La fortaleza proviene de Dios Y no de la motivación La fortaleza es algo Que el Señor nos da Cuando le conocemos Y cuando le alabamos La fortaleza viene de Dios Para que ayudemos A otros La fortaleza viene de Dios Para que atravesemos Tribulaciones Ahora pregunto ¿Y la valentía? A ver diga conmigo ¿Y? La valentía Hagamos el ejercicio Fortaleza Valentía Una vez más Dígalo conmigo Fortaleza Y valentía Y juntos viene La oración ¿De dónde viene mi valentía? Mi valentía viene De la confianza Que tengo En las promesas de Dios Mi socorro Viene De ti Correcto Ahí viene la valentía Le voy a hacer un ejemplo Cuando Le dice Jehová Dios A Moisés Moisés Voy a hablar con Faraón Y dile Que deje ir a mi pueblo Porque me van a ofrecer Culto en el desierto Es como cuando su mamá Le dice Anda a decirle a tu tata Que hay que ir al súper Mamá anda a decirle a vos Medo Berman Muerde Ahí abre el bicho Dice mi mamá Que vamos a ir A decirle a tu mamá Que ahí viene el bicho Todo mordido Así fue Igualito Pero antes de llegar A donde Faraón Dios le dijo A la tierra Que yo Daré Por heredar A los hijos De Dios Ahí viene la valentía Mi papá cuenta una historia En Ciudad Delgado Aquí en San Salvador Que su hermano Y llamado René Quien era mi tío Era la antítesis De mi papá René era mucho más blanco Alto Y era muy Dado a ese deporte De pesas Entonces era su protector Y mi papá Era como nosotros Era el gordito Tranquilo Fregón Y él Ustedes escucharon A lo largo de los años Que llegaban al billar De Ciudad Delgado Y el pastor Entraba gritando Cosas santas Y sanas Hermanos Ya ven Hijos de tantas Les decía ¿Qué pasó? Claro porque atrás Venía su hermano Y dice el pastor general Que un día entró Pero su hermano No entró con él Más tardó En terminar Decir la primer chabacanada En que le habían reventado La trompa De entrada Así le pasa A aquel que camina sin Dios Regresa Bien amolado Porque la valentía Que él tenía Al entrar al billar Era basada En la protección Esfuérzate Y sé Ok Cuando hay cambio De gobierno Y le dice Moisés a Josué Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Siga Porque tú repartirás La tierra Que Dios prometió Otra vez La valentía Nace De la confianza En sus promesas Cuando uno realiza Una boda Como hemos hecho A lo largo de la carrera Usted le dice Que prenda Entrega usted Como muestra De los votos Que habían hecho Y dice Este anillo Diga conmigo Este anillo Y luego le dice A usted como pastor Colóquenlo En la mano Que corresponde Ya se lo pone Y ahora le digo yo Tomando de las manos Viéndolo fijamente A los ojos Repita conmigo Las siguientes palabras Con este anillo Me caso contigo Uniendo contigo Mi vida Y mi corazón Y te hago partícipe De todos mis bienes Amén Ahí lloran Pero por las deudas Que está adquiriendo El otro Vago Y usted cuando lo ve Pobre Bruto Pero bueno Ese es otro tema Del matrimonio Dios nos ha dejado Arras Nos ha dejado A su Espíritu Santo Como garantía De fiel cumplimiento Es la valentía Mía No mire Porque soy valiente Yo soy valiente Porque confío En las promesas De Dios Lo hizo con Moisés Lo hizo con Josué Uno más David David Trataron de Frenarlo Y no lo motivaron No lo fortalecieron Al contrario Y que vas a hacer Te va a matar Ese gran gigante Que andas haciendo Y el rey Le puso todas las cosas La armadura El yelmo Y no pudo No lleva para donde agarrar Quítenme todo esto Dijo Y se para Frente a ese gran gigantón ¿Alguien sabe Cómo se llamaba? Goliat de Gat La gente de Gat Y Goliat Dicen los conocedores Que era gente Muy alta Muy grande Muy fornida Algunos comentaristas Aseveran Que la razón Por la cual Escogió varias piedras David A la hora de combatir Era porque sabía Que primero le pegaba a él Y luego venían sus hermanos Bonito el comentario Y cuando se para Frente a este gigante Le dice ¿Por qué han mandado a este? La palabra perro En aquel entonces Era peyorativa Hoy le dicen como Los amigos Yo no entiendo Porque mis hijos Y sus amigos Son bien raros Que me so perro De chihuahua a chihuahua Que me so perro Mira le digo Pero eso me hizo No papá Es porque somos cheros Imagínense usted Salude a su vecino No, no Qué fatal Entonces el gigante Le dice ¿Y quién es este perro Que me han enviado aquí A pelear con no sé quién? Oiga las palabras Yo amo Amo Esta porción de la escritura Porque usted y yo Vamos a estar en ese lugar En algún día En algún momento de la vida Y ese muchacho Dijo lo siguiente Tú vienes a mí Con toda la motivación Del mundo Con toda la armadura Del mundo Pero yo vengo a ti En nombre de Jehová De los ejércitos A quien tú has desafiado ¿Adivinen qué pasó? Ahí sucedió una victoria Si eso se lo va a dar Es el corazón Pero ¿Por qué hubo victoria? Porque él estaba ¿Cómo? Tenía el empoderamiento Tenía el ingrediente Indispensable Era valiente ¿En qué? Las promesas Amigo y hermano El día de hoy Hay dos ingredientes Indispensables Para que sigamos avanzando En el camino de la vida Y esas dos Se unen Y se juntan A través de la oración Una persona que ora Es una persona Fortalecida Se levanta con la enfermedad Segura De que un día de esto Se le va a acabar Se presenta al banco Aunque las cosas entran mal Seguro que he volado Lo van a pagar Ya va a llegar Espérese Y aparte de eso Es valiente En saber que si persevera Dios le dará la victoria El día de hoy Todo lo que hemos querido hacer Amigos y hermanos Es recordar que hay dos ingredientes Indispensables Para todo cristiano La fortaleza y la valentía Y que si a partir del día de hoy Nosotros Nos fortalecemos En el Señor Y en el poder de su fuerza Y nos ponemos valientes Confiando en cada una De sus promesas El Señor A ninguno De nosotros Dejará avergonzado A partir de hoy Si está cansado De pelear Dígale Señor Me rindo Hace las cosas A tu manera Y cuando haya terminado De platicar con el Dígale Señor En ti confío Porque los que confían En Jehová Nuevas fuerzas tendrán Amigos y hermanos Es el momento De orar Por fortaleza Y valentía El que tiene Dios Para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre gracias Te doy por la tarde De hoy Gracias te doy Por los testimonios Que podemos ver En tu palabra La Biblia De un Moisés De un Josué De un David Gracias Señor Porque esa valentía Tuya Nos recuerda Que no nos abandonas En Isaías Capítulo 43 Cuando nos decías Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te abnegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Ardará en ti Porque Yo Jehová Dice tu palabra Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador El día de hoy Señor Oramos Por los amigos Que nos acompañan A la distancia Por los que vinieron De visita Por los que se Congregan habitualmente Para que volvamos A casa Fortalecidos Y valientes Señor Que podamos encontrar Esa respuesta Que hoy andamos Buscando en tu presencia Mi amigo Si usted está Acá sin Cristo Si nunca ha invitado A Jesús a su corazón O no le hablamos De un cambio de iglesia Mucho menos De un cambio de religión Le hablamos de tener Una relación personal Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué no ora El día de hoy Donde está sentadito Y dice Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Te declaro Mi Señor Y mi Salvador En la iglesia Con gozo Dios un fortísimo Amén